Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Mire, primero que todo, bueno, dar inicio a esta nueva gala con inclusión, ¿cierto?, considerando nuevas nacionalidades, a nuestros hermanos latinoamericanos, porque en nuestras aulas tenemos alumnos de República Dominicana, de Bolivia, y ¿por qué no incluirlo en la celebración de nuestras fiestas, de nuestras fiestas patrias? Entonces, lo decidimos poder incluirlo este año, hacerlo diferente, además que también podemos contar con una música distinta, canciones distintas, que despiertan el interés del público también. Muy hermosa, todos los alumnos participaron de diferentes países, porque ahí tenemos de diferentes países en el colegio, así que muy orgullosa y el otro año que se venga mejor. Vale, pues, oye, un saludo a toda la comunidad de Iapel, el estudo también inicial que fueron de las celebraciones del 18 de septiembre. Ya, un saludo para la comuna de Iapel, que pase unas lindas fiestas patrias en familia, que se les sea al Colegio Jorge de la Cena Ramos. No, yo creo que lo mejor para que así los mismos alumnos empiezan a hallar la cultura, ¿cierto?, que muchos de nosotros hemos dejado aparte. Y yo creo que ha hecho una buena iniciativa, ¿cierto?, el Colegio Jorge de la Cena Ramos, de poder poner esta gala y ponerla a cada curso, que pueda obtener algo para poder mostrarle a toda la comunidad aquí, empezando por los mismos inmigrantes que han llegado aquí, que son, aparte, somos hermanos, como decía la canción, entonces yo creo que ha sido lo mejor. Mucha gente y felicito a todos los que han coordinado, ¿cierto?, a esta gala que ha sido muy hermosa. Muy linda y aparte, como fue nuestro último año, como que le metimos todo el power y eso. ¿Qué le sientes al dejar la escuela y que sea tu última gala? Ay, no, que me da mucha pena. Vale, un saludo a todos los compañeros que se quedan. Que los quiero mucho y eso. Vale, muchas gracias, vale. ¿No fue mi intención a la certidora? Bien, o sea, como era el último baile, no podía no bailar. No, me motivé más que otro año, bailar.